Empecé con fregando platos y aquello era muchísimo trabajo y la freidora se puso malo y me enseñaron a freir pescado. Entonces me quedé fiel de pescado, me gustó el tema de la cocina. Decidí que arriesgarme y montar el restaurante. Arriesgamos, echamos para adelante y lo máximo que puedo hacer es ir mal y todavía tengo manos para seguir trabajando. La difusión siempre hace el buque insignia de España en términos de congreso y tal. Increíble, increíble. Un subidón y ya después de un par de horitas uno ya se da cuenta de lo que repercute un premio de eso. Eso es un galardón que te lleva para toda la vida. Salí en una edición gastronómica que se llama Apicius, que es la revista más importante de gastronomía que hay a nivel mundial. Una adaptación de la típica matanza que tenemos aquí en Andalucía, lo que hacemos es sustituir el género del cerdo por el estudio. Entonces sacamos sarchichón, chorizo, morcilla, loma y manteca, zorrapa de lomo. Y ahora estamos investigando con el tema de la tilapia también, una tilapia natural que hay en Córdoba, en Adamus. Investigando con el tema de caviar de tilapia, intentando recuperar especies de río. Un añito conseguimos situarnos en el mapa de la gastronomía de España. Tiene mérito, costó muchísimo, demasiado rápido ha venido todo, pero ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando, pisar firme para no resbalar y seguir dando, saber, yo tengo que seguir haciendo lo que se hace que cocinar. ¡Gracias!